Hablamos ahora sobre Facebook que inauguró una subsidiaria en la parte continental de China. Este es un paso muy esperado para la red social y para su fundador Mark Zuckerberg, quien también habla el idioma chino. La filial con el nombre de Lien Xu Ciencia y Tecnología se estableció el 18 de julio, con un capital registrado de 30 millones de dólares. Lien Xu significa literalmente cara y libro. La sucursal de Facebook en la región administrativa especial de Hong Kong posee todas las acciones de esta subsidiaria, que tiene sede en la ciudad oriental de Hangzhou. La presentación corporativa destaca que Lien Xu participará en actividades como el desarrollo de la red de tecnología informática, los servicios tecnológicos y la asesoría, entre otras.